Diagonal 20-24 Justo en el momento en el que se estaba por comenzar a orar en español dentro de la iglesia cristiana evangélica Laywood se escucharon en el fondo varios disparos En los pasillos había desconcierto y en una de las salas se ve como feligreses nerviosos y sin saber que era lo que ocurría reaccionan y comienzan inmediatamente a movilizarse para ponerse a salvo Luego llegó Suárez, llegó la policía fue una muy buena respuesta La pistolera fue identificada esta tarde por las autoridades en Houston como Yenesi Ivonne Moreno de 36 años originaria de El Salvador y quien de acuerdo a testigos entró a la iglesia con un menor de edad de 7 años quien era su hijo biológico y armada con un arma R-17 de acuerdo a investigadores el arma llevaba una calcamonía con la palabra palestina Se encontró una segunda arma en una bolsa que tenía la sospechosa era un arma también tipo rifle que gracias a Dios no alcanzó ella a usarlo De acuerdo al reporte de la policía y a testigos la mujer entró al edificio donde está la iglesia con una mochila vistiendo un abrigo largo y armada la mujer gritó que llevaba una bomba consigo y tiró un líquido en el piso antes de caer abatida por dos policías hispanos que estaban fuera de servicio Tuvieron un intercambio de balazos y ella fue pronunciada muerta dentro del edificio Según reportes de la policía en el incidente también resultó herido un adulto y el menor de edad de 7 años quien estaba al lado de su madre cuando ocurrió el tiroteo Una de las balas le dio al niño en la cabeza y como dije anteriormente ahorita está en el hospital luchando por su vida Agentes del FBI realizaron un cateo en la casa de la sospechosa y por ahora se desconocen cuáles fueron los motivos que la llevaron a provocar este violento incidente Vecinos de la sospechosa esta tarde estaban sorprendidos Pobrecito niño él ni cuenta bien chiquito y que la señora se lo lleve a hacer una estupidez El pastor de la iglesia y líder de la congregación Joel Austin expresó su alivio y gratitud porque este incidente no fue mayor asegurando que la comunidad está devastada y agradecida por las rápidas acciones de las fuerzas de seguridad pidiendo consuelo para todos los involucrados Nunca imaginé que iba a estar aquí en nuestro área donde vivía la muchacha y siempre andan niños aquí afuera Saludamos a Francisco Cuevas ahí en Houston, Texas Paco, ¿qué más sabemos sobre la atacante? ¿Algún historial criminal? ¿Alantecedente de violencia? Buenas tardes, Julio Las autoridades nos informaron que la sospechosa contaba con un amplio historial policial que había sido arrestada en al menos seis ocasiones desde el 2005 por contar con armas sin permiso también resistirse a un arresto y también evitar el arresto de un policía al cual también lesionó Las investigaciones en estos momentos continúan las autoridades nos informaron que la sospechosa también contaba con un amplio historial de enfermedades mentales Bueno, seguimos pendientes Muchas gracias, Francisco Cuevas